Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Bendito sea su nombre. 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 Oh, él me dio la libertad, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Sataná no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Sataná no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque grito, Él me dio la libertad. Gozo me da, yo canto porque grito, Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aleluya. Buenas tardes, el Señor les bendiga grandemente. Esperando que estos días y asueto que hemos tenido hayan servido para meditar, arreglar. Sobre todo la meditación y la oración. Es muy importante en estos días que ha venido una presión sobre, sobre la gente, pero especialmente sobre la iglesia, porque Dios está apretando a la iglesia. Este es un daño colateral para la, para el mundo, pero para la iglesia es Dios lidiando con ellos. Y esto lo permite Dios para, así, afirmar que sus hijos se afirmen y se afiancen más en la palabra. Nuevamente aquí, en el puesto del deber, haciendo el esfuerzo, como todo buen soldado, cumpliendo con el mandato de Dios. En estos últimos días, en los últimos tiempos, cuando Dios tiene que tener un pueblo aparejado, una novia. Hay una controversia, uno dice en novia, esposa, pero somos las dos cosas. El traje de novia, yo soy la esposa, pero el traje de novia. Tipifica lo natural. Yo dice esto porque cuando una pareja se casa, primero va el civil. Luego cuando va el eclesiástico, el traje blanco. Y cuando la gente está esperando que entre la amada, la hermana, le dicen, ahí viene la novia. Y cuando el ministro oficia la ceremonia y los caza, los declara marido y mujer. Pero cuando van saliendo, ahí vienen los novios. No se ha consumado el matrimonio. Ahí vienen los novios. O sea que el traje es de novia. Puro, blanco, sin mancha, sin tacha, sin arruga. Un traje blanco. Apocalipsis dice que fue vestida de lino finísimo. Imagínese usted ese tipo de lino. Lino finísimo. Bueno, vamos a comenzar la predicación. Pero antes quería hacerle notar algo. Estaba leyendo unos mensajes de quien fuera en vida, el hermano Oscar Galdona, ministro, pastor de esta iglesia. Y yo por mucho tiempo fui su oveja. Hasta que el señor decidió llevárselo. Y él tenía una colección de mensajes que se llama, se llama, no se llamaba, se llama todavía quitando el velo. Y él dice allí en el mensajito, la revelación ofende y escandaliza. Él dice, cada vez que Dios ha dado revelación de su palabra, siempre ha resultado ser un mensaje que ofende y escandaliza. A toda persona que esté amurallada, oiga, amurallada, yo digo atrincherada, en las creencias tradicionales del momento. Cuando el mensaje llega, siempre llega para abrir el compás, para dar más luz, más revelación. Pero la gente se ha acostumbrado a encasillarse, a encajonarse, a tomarlo como una norma, como una forma, y que tiene que ser de esa manera. Y al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, se hace costumbre, se hace ley, se hace tradición. Y si viene alguien y lo hace contrario, ofende y escandaliza. Y él sigue diciendo, cuando el maestro predicó la palabra, los que estaban a su alrededor se escandalizaron al oír sus enseñanzas. Por eso él les dijo, no echan vino nuevo en cuero viejo. Tremendo. Cuando el mensaje viene nuevo, fresco, la revelación, cuando Dios va agregando revelación, eso choca con mucha gente, y lo tremendo es que choca con ministros. Con los... Con los llamados a alimentar a ese pueblo, especialmente pastores. Choca con los grandes, no con el laico, el que está sentado allí, porque él va a alimentarse. Y él cuando va a la iglesia, cree que ese hombre que está parado detrás del cúlpito le está diciendo la verdad. Pero cuando viene la revelación, cuando Dios agrega más revelación, eso choca con mucha gente. Por eso el Señor dijo, no echan vino nuevo en cuero viejo. De otra manera, los cueros se rompen, no aguantan. Entonces es donde viene el choque. Se derrama y se pierden los cueros. Más echan el vino nuevo en cuero nuevo, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Nadie, él sigue diciendo, nadie se escandaliza con un mensaje viejo y conocido. Es un mensaje nuevo el que escandaliza. Nosotros hemos venido sufriendo en los últimos tiempos una transformación. Dios ha venido lidiando con ministros porque ya es la hora de volver a casa y ha venido a tomar el control de todo entonces eso choca con mucha gente y Dios ha venido a limpiar su iglesia también, a parejarla y para eso ha usado los dones. No hay otra forma. Dios usando dones, usando vasos para limpiar a su iglesia y eso ofende mucha gente eso choca con la tradición con lo que el hombre está acostumbrado a hacer y cuando viene Dios y le dice hazlo de esta manera choca con uno no con todo con alguno y Dios en los últimos años en los últimos tiempos ha venido lidiando con hombres ha manifestado sus dones tanto a nivel ministerial como el ministerio quíntuple que valga la redundancia el apóstol el profeta el maestro y el evangelista y el pastor que los aglutina todos yo esto fue una expresión del del hermano Green una vez que estuvo aquí en el tabernáculo y el hermano Branja le explicaba a él cómo funcionaba el ministerio quíntuple el profeta que guía el apóstol donde él fundamenta luego viene el maestro y le decía él que puede traer confusión por una enseñanza el evangelista el hombre de fuego que va a las masas pero al final trabajan así no trabajan así si el ministerio quíntuple trabaja así está mal porque están individual y el enemigo puede atacarlo pero si trabajan así jamás podrán con la mano poderosa de Dios así que este es el preámbulo que yo quería darle porque esto ha traído controversias esto trae desaveniencia hasta enemistades hay ministros que no se tratan que no que hablan mal del otro matan la influencia se ha muerto ha desaparecido ese amor por eso la palabra dice si cuando viniera el señor hallará amor el amor de muchos se enfriaría y es doloroso ver eso es cuestionable ver que en vez de haber unión lo que hay es una desunión pero el grupo pequeño el grupo pequeño y vamos a lograrlo con la ayuda de Dios lo vamos a lograr así que hermanos les invito a abrir nuestra Biblia en el en el libro de San Juan el Evangelio de San Juan el capítulo 3 y vamos allí a dar comienzo a este servicio para que entremos de lleno a la palabra Juan 3 y vamos a leerlo allí en el nombre del Señor de Jesucristo les invito a que tomen su Biblia allí donde quiera que se encuentre en la sala en la mesa del comedor en un corredor en el cuarto en el carro con una tablet con un teléfono lo importante es tener comunión eso es lo más importante la Biblia dice cuando tuvieran dos o tres no dice veinte cincuenta cien dicen dos o tres congregado en mi nombre yo pronombre personal yo estaré en medio de ello es una promesa del Señor que la va a cumplir y la cumple usted quiere saber réte Dios rétenlo en su palabra es una promesa del Señor y es lo que promete lo cumple tarde o temprano lo va a cumplir su palabra nunca cae en tierra ella va hace el trabajo y regresa bueno vamos a dar comienzo a la lectura Juan 3 del 1 al 15 vamos a leerlo y lo leemos en el nombre del Señor de su Cristo y dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondiendo a Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maraville de que te dije es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabe de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondiendo Nicodemo le dijo como puede hacerse esto respondiendo Jesús le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto y hace una pregunta de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creeréis si os digieren las celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y voy a hacer énfasis aquí en en uno de los versículos dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creeréis si os digiere la celestial tremenda pregunta ¿no? para el llamado a reconocer que él era el hijo de Dios yo creo que Pablo este hombre era el que debía haber dicho tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y no Pedro pero así son las cosas Dios hace las cosas a su manera y eso nos demuestra que no es lo grande no la intelectualidad no Dios busca un hombre que se rinda en su mano vamos a orar Padre te damos gracias por la oportunidad Señor que me das para estar delante de este pueblo gracias Señor porque los que hacemos el esfuerzo de estar aquí Señor es por tu gracia es porque tú lo has permitido de esa manera nosotros hacemos el esfuerzo Señor y tú haces lo demás no venimos a oír hombre no Señor apártalo venimos a oír tu palabra el profeta antes de comenzar los servicios él siempre decía espero por él y creo que debería ser una normativa entre nosotros pero no lo voy a poner como una norma porque quizás lo tomen como doctrina pero nosotros cada vez que estamos detrás de un púlpito esperamos por él para que él sea el que hable el que tome la rienda el que controle tanto el hablar como el oír y Señor no tengo nada que dar solo tú tienes palabras de vida eterna usa mis labios quita toda palabra necia Señor que puedan salir unge los oídos que han de oír este mensaje allí a cada hermano hermana joven anciano niño niña que esté al alcance de mi voz Señor puedan gozarse puedan disfrutar y sus almas puedan ser alimentadas Señor si hay algún enfermo tú le sanes si hay algunos Señor con alguna necesidad tú puedas estar con ellos Señor dale solución hay un hermano no me acuerdo su nombre en esta hora Señor que pidió por su matrimonio yo te ruego Señor que tú tomas el control y el dominio tanto de este hombre como de esta mujer Señor que una vez se dieron palabra de amor eterno Señor pero el enemigo siempre hace su trabajo siempre va a entorpecer siempre va a meter su mano siempre va a dañar Señor yo te ruego que tú envíes tus ángeles Señor a su hogar y Padre estos espíritus que están estorbando allí se han echado fuera que ellos puedan tomar decisión por ti Señor y dejar que es el Espíritu Santo que tome el control y dominio Señor ayúdale ayúde a este hombre que está clamando allí Señor a este hermano cumple el deseo de su corazón Señor muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles Señor y Padre hemos recurrido a ti y tú nos has respondido responde a este hombre Señor y Padre soy con cada uno de los que están de ese lado del receptor tanto los que están dentro de Venezuela Señor como los que están fuera tu gracia sea con cada uno de ellos Señor ayudándole fortaleciéndole en estos momentos tan difíciles Señor que estamos pasando Señor por motivo de esta de este virus que ha tomado que lo han declarado pandemia Señor porque ha tomado a casi todo el mundo mira la cantidad de muertos que hay Señor de contagiados pero mi oración es Señor que se cumpla el propósito por el cual tú has permitido esto cúmplese Señor porque el cumplirse el propósito Señor esto pasará esto dejará será historia pero mientras el propósito no se cumpla Señor aquí estaremos batallando clamando orando y esperando Señor el cumplimiento de tu palabra porque cielo y tierra pasarán pero tu palabra nunca pasará Señor ayúdanos te lo pedimos en el nombre del Señor de su Cristo toma el control de todo Señor te lo pido por los méritos de tu Hijo amén amén y amén bueno aquí este hombre Nicodemo conocido por mucho y se ha hablado mucho se ha predicado mucho sobre Nicodemo que siendo el maestro fue de noche a buscar al Señor porque tenía miedo de los demás a veces actuamos así por miedo a veces podemos creer la verdad a veces sabemos que es la verdad pero el miedo al que dirán del compañero del que está aquí del grupo que el otro que van a decir entonces a veces tomamos decisiones que nos van a costar nos van a costar el cuero hermano nos va a costar el cuero que debemos hacer como debemos ser como el fariseo no, no, no no debemos ser como Nicodemo tenemos que ser claro y diáfano él tiene que haber ido de día no de noche de noche trabaja alguien me decía que de noche trabajan los bachacos y los y los bombillos son los que trabajan de noche y el diablo también trabaja de noche el diablo también trabaja de noche y él fue inspirado inspirado para ir de noche Dios se lo permitió de esa manera ¿cómo debes ser un creyente? ¿cómo debes ser un hijo de Dios? ¿cuál es mi rol? ¿cuál es mi propósito aquí en este plano terrenal? ¿sí? ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? esa es la pregunta que debemos hacer todo creyente laico pastor predicador profeta apóstol evangelista maestro todos deberíamos hacer esa pregunta sabiendo que soy nacido de la palabra y del espíritu si eso lo confirmamos nosotros y creemos eso eso me trae o nos trae de regreso a la palabra hablada si es que nacemos del espíritu aquí se lo dijo él el que no naciera de nuevo no de la carne no 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 del espíritu del espíritu allá lo llevó el señor él siendo el maestro debería haber sabido esto él debería haber entendido esto el señor en el en el mensaje la palabra hablada en la página 20 el señor dice el párrafo 78 dice usted no puede ser una simiente y estar en desacuerdo con la palabra porque la palabra es la simiente este hombre fue de noche porque él tenía temor él y sus compañeros tenían una creencia pero él fue osado aunque fue de noche tuvo más valor que el resto porque había algo en él y él le dice rabí o sea maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él él estaba viendo las señales si él vio esas señales ¿por qué no lo siguió? porque él le dio más importancia al grupo a lo que decían los demás que a lo que estaba diciendo Dios ¿si? él vio la señal él vio que Dios estaba cumpliendo su palabra era una profecía cumpliéndose Dios iba a levantar un profeta dentro de ello Moisés se lo dijo y a través de la historia todos los profetas lo decían lo manifestaban lo hablaban lo profetizaban escritura cumpliéndose delante de sus ojos y no lo vieron pero él tuvo no sabía de ir a preguntarle al maestro tú haces estas cosas sabemos que eres de Dios y el señor le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios tremendo no puede entender él quiso como darle vuelta al asunto porque él le responde y le dice ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? o sea él no entendió al maestro este fariseo no lo entendió y eso está ocurriendo ahora mismo en nuestras iglesias o en las llamadas iglesias del mensaje que es lo más tremendo yo no voy a hablar de las denominaciones no, no, no las del mensaje que decimos creer la palabra para la hora la revelación de Jesucristo ahí es donde yo quiero llegar por eso cuando comencé comencé con este librito y le dije cada vez que ha dado o cada vez que Dios ha dado revelación de su palabra siempre ha resultado ser un mensaje que ofende y escandaliza a ese grupo lo ofendió y los escandalizó él vino a verificar eso y el y el profeta dice ¿cómo puede estar en desacuerdo con ella? el grupo estaba en desacuerdo con el Señor Jesús porque no vino conforme a lo que ellos esperaban que viniera porque se lo habían hecho tradición lo habían hecho una costumbre lo habían hecho una norma un patrón ellos para ellos Dios tiene su plan y su patrón nosotros tenemos que adaptar el plan de Dios y el patrón de Dios no al plan del hombre no nunca ha sido así nunca en la historia de esta tierra Dios ha trazado un plan Dios tiene un propósito Dios conoce el ayer el hoy y el mañana quizás a veces nosotros ni nos recordamos del ayer y estamos ni siquiera pensamos en hoy sino que va a ser Dios mañana que va a ser Dios mañana y Dios aquí y Dios va a ser esto y Dios va a ser lo otro pero el día que lo está haciendo no lo reconocemos ni lo vemos ese es el problema ese vino nuevo está cayendo en un cuero viejo no ha nacido de nuevo puedo ir más allá quizás sea un actor está ocupando un lugar o está haciendo un papel que no le recorre responde es duro y el dice usted estaría en desacuerdo consigo mismo usted estaría derrotando su propia causa que le parece vuelvo a leerlo como puede estar en desacuerdo con ella con la palabra usted como puede estar en desacuerdo cuando Dios envió dones y el ministerio quíntuple para aparejar su pueblo para enderezarlo para pasarlo a la tierra prometida ese es el Josué el Espíritu Santo ahora es el Josué o el Josué de ahora es el Espíritu Santo como puede usted estar en desacuerdo con eso si usted está en desacuerdo usted está derrotado usted es un perdedor la palabra la palabra hablada del nacimiento original parte 1 él dice como alguien dijo ¿por qué usted siempre se identifica con gente como esa? se lo estaban diciendo al profeta si no lo hiciera estaría derrotando el mismo propósito por el cual fui enviado si no lo hiciera de esa manera él estaría derrotándose él mismo tiene que haber una luz vamos a ir entrando en estas cosas dice mostrando justamente como se coloca en orden tan exacta y perfectamente a la palabra esa es la razón por la que Dios fue tan perfectamente manifestado en Jesús se vació completo fue tan perfectamente manifestado al pie de la letra sin fallar porque él era la palabra de Dios él era la palabra de Dios esa es la razón por la que él no podía producir otra cosa sino exactamente a Dios estos hombres no lo entendieron por eso ellos no podían manifestar a Dios como lo iban a hacer y ahora está pasando lo mismo como el que esté en contra de esto va a manifestar a Dios no puede no puede es difícil porque esto es por revelación sabe usted eso y sigue diciendo y si Dios está en usted ¿qué más puede ser usted? si Dios está en usted ¿qué fruto va a dar a usted? ¿qué fruto produce usted? ¿qué va a hacer usted? si Dios está en usted usted va a dar ese tipo de fruto que dio el Señor Jesucristo cuando pisó la tierra es el mismo fruto ¿no dijo Jesús de los profetas quien en la palabra de Dios vino? ¿no? ¿a quiénes vino la palabra de Dios? ¿a los profetas? ¿no los llamó Jesús dioses? ¿por qué? Dios estaba manifestado en ellos ¿por qué ellos eran pequeños dioses? porque Dios había estado manifestándose en ellos eran la unidad Dios y el hombre Dios metido en ese vaso haciendo el trabajo que debía hacer ¿cómo pueden entonces ellos negarlo? ¿por qué ellos negaban esto? porque ellos estaban basándose en sus tradiciones lo que ellos habían aprendido durante años muchos años desde Moisés para acá cuando vino la ley cuando Dios le presentó las piedras y vienen los diez mandamientos a partir de ahí eso era ley para ellos y Dios vino hablando a través de los profetas de lo que él iba a hacer de quién iba a venir por quién iba a venir él lo dijo atrás de esa una una ver y concebirá y concibió cuántas ver y había muchas pero fue una sola que le escogió ahí se estaba cumpliendo la palabra aún José dudó Dios tuvo que aparecerle en sueño un don el soñar es un don es Dios hablando y el pueblo a través de sueños no lo hizo con José ¿cómo llamaron a José? ahí viene el soñador ahí viene el soñador se burlaba a sus hermanos eso está ocurriendo ahora cuando un hermano dice que tiene un sueño mire alguien me escribió una hermana porque me dijo ahora ustedes tienen una profetisa si la Biblia lo dice vamos allá a la Biblia había profetisa o no además la Biblia es profética yo soy profeta el hermano Abraham lo dijo todo predicador es profeta esos son los profetas modernos los del nuevo testamento los predicadores ¿por qué? porque hablan profecía hablan cosas que ya fueron cumplidas que se están cumpliendo y que van a ser cumplidas esto es un libro profético no lo vamos a negar tú como ministro vas a negar esto déjeme decirte eres un fariseo eres un actor y tienes esta profesión como trabajo yo lo dije el señor lo dijo en estos días como una manera de mantener a tu familia o de hacer negocio de vivir bien insensato mañana eso se va a quemar mañana cuando te mueres ¿quién le vas a dejar los carros que tiene y la casa? ¿a quién se lo vas a dejar? a la familia ¿te lo vas a llevar? ¿lo vas a disfrutar del otro lado? no eso se queda aquí no puede hemos hecho un negocio de esto muchos ministros lo han hecho y no debe ser si ustedes tuvieran algo de sabiduría dice el profeta entenderían Dios los llamó dioses pequeños dioses criadores de ambiente los llamó el profeta usted puede creer el ambiente donde usted llega puede creer un ambiente de discordia de pelea un ambiente de amor de compañerismo de hermandad es una decisión suya usted lo puede hacer hay veces vemos que la manifestación del deseo de Dios es como que se agarraron una varita y no esto no es una varita hermano Dios no es payaso de nadie sépanlo Dios no es payaso de nadie no esa es la razón ¿cómo pueden entonces decir que creen en ellos y negar cuando yo dije yo soy un hijo de Dios él se los dijo a los fariseos ¿por qué entonces ellos no vieron eso? ¿por qué Nicodemo tuvo que ir de noche? ¿por qué no fue de día? porque sintió miedo sintió temor del grupo que lo iba a adversar lo iba a señalar y es lo mismo que está pasando ahora hay hermanos que te ven yo lo voy a decir hermanito y pasan derechos te tratan de geleo ¿por qué hermano? ¿por qué tú crees la verdad? ¿por qué crees esto? ¿el movimiento de Dios para la hora? léelo ¿lo dice la Biblia? ¿no lo digo yo? ¿lo dicen los mensajes? ¿lo dijo el profeta? ¿no lo dijo Pablo Medina? ¿yo creo esto? ¿ah? todos los hijos de Dios deben ser lo mismo no es uno más y uno menos lo mismo sí señor el ser nacido de la palabra y del espíritu nos trae de regreso a la palabra hablada nos trae de regreso allá a la palabra hablada lo acabamos de leer en Juan ¿o no? ¿él lo dio? señor tú eres de Dios maestro no haces las cosas tienes que nacer de nuevo Nicodemus ¿y cómo hago? me meto dentro del vientre de mi mamá siendo el maestro siendo el maestro de los fariseos yo busqué en ¿y usted sabe lo que significa fariseo? un actor y un actor es alguien que hace un papel como si fuera él con esa profesión un ejemplo un actor va a hacer el papel de doctor y él hace el papel de doctor pero él no es doctor él le dan un formato una guía y hace el papel pero en él no no está esa profesión puede ser un papel de de ingenier pero no hay ingenier eso es un fariseo un actor esta gente estaba actuando yo digo ¿creían en el señor? eran verdaderamente los llamados para predicar la palabra y llevar a ese pueblo porque todos los fines de semana iban a la sinagoga y ellos abrían los libros y la gente llegaba allí a ¿qué dice él? ser nacido del agua y del espíritu ¿qué es lo que hace? le trae de regreso al lugar donde usted ya debe haber estado en el principio ¿por qué en el principio? donde estaba Adán y Eva porque allí el nacimiento de Jesús era el primer así debería haberse el hijo de Eva el primero por la palabra como vino Jesús y por eso el profeta lo dijo nacer nos trae de regreso allá esa es la razón de la muerte de Cristo para traernos de regreso ¿a dónde? a hijos de Dios manifestados hijos de Dios adoptados no bastardos cuando Dios los adopta son dejan de ser bastardos son hijos de Dios pero si usted no cree esto ni lo vive ni lo practica déjeme decirle que usted es un bactardo y como decía el Señor a través de los labios del profeta en el mensaje de la unidad él dice si Cristo manda a su iglesia estos regalos estos dones los cuales él ha prometido ellos lo rechazan y dicen no es así y que eso no existe bueno eso demuestra que ellos no desean ser la novia de Cristo oiga la novia si usted no cree esto usted está demostrando que usted no es la novia de Cristo y sigue diciendo es que están desposados a otro amante ¿qué le parece? ¿cómo se llama eso? cuando usted tiene un novio y está con otro ¿cómo se llama eso? adulterio ¿o no? ¿qué nombre le podemos dar eso? adulterio ¿no es lo que está sucediendo hoy llegó el profeta? es híbrido hijo bastardo mezclado es como la mula no sabe lo que cree así hay ministro no saben que esto es la verdad para la obra el movimiento que Dios tiene para levantar a un pueblo para aparejarlo santificado hoy eso fue lo que le dio al pueblo ¿cómo tiene usted comunión con Dios si no se se consagra? porque la consagración te da derecho a la comunión con Dios si tú no estás consagrado ni estás rendido a Dios ¿cómo crees tú que vas a tener comunión con Dios? ¿cómo crees tú que estos eventos iban a tener comunión con Dios cuando estaban haciendo era lo que ellos querían hacer y lo habían convertido en una tradición en una como llaman ahora esa es la cultura mía esa es mi tradición esa es mi forma de ser y así lo hago no Dios no trabaja así dice una mula no sabe quién es su papá ni quién es su mamá él no tiene pedigrí raza linaje no hay nada respecto a él es una criatura ilegítima esa es la manera por la que cualquier persona que afirma creer en Dios y no cree su palabra tomará un credo denominacional y lo mezclará con la palabra yo siempre le he dicho a los hermanos cuando un hermano me dice a mí yo soy del mensaje déjeme decirle que usted es un denominacional usted está haciendo una cerca del mensaje y el profeta dijo yo voy a hacer la cerca más grande yo la voy a reducir no este mensaje es para todos bautistas pentecostales trinitarios testigos de Jehová todo el profeta lo dijo el Espíritu Santo va para aquellos que crean en él y tengan una experiencia con Dios punto no importa que denominación pertenezca a cualquiera que pertenezca Dios lo va a sacar de ella tenga eso por seguro fíjese usted no es de Dios está muerto esta gente estaba muerta yo creo que Nicodem andaba buscando vida porque fue de noche a ver que conseguía y fíjese lo que le dio el Señor no te maravilles o sea necesario nacer de nuevo de que del Espíritu no era de la carne del Espíritu porque Dios es Espíritu entiéndanlo eso lo dijo el profeta y mira lo que dice en el mensaje tiempo de unión es señal la novia y la palabra la novia el pueblo de Dios el que está aparejando el que le está montando el traje de lino están llegando a ser uno se da cuenta la unidad de Dios y el hombre así como el esposo y la esposa la unidad uno solo un solo pensamiento al punto que la misma palabra está haciendo la obra del novio ¿está escuchando? ¿sabe que me está bajando ahora? ¿por qué Dios no permitió que se anotara o quedara registrado como hicieron los apóstoles en el aposento alto para estar unánimo? ¿qué hicieron ellos allí? ninguno escribió nada allí ninguno escribió allí algo que quedara escrito para nosotros tomar una guía ¿sabe por qué Dios no lo permitió? porque lo llamaba a tomar como un formato y eso amarra a Dios nunca le ponga punto final al mensaje de la hora porque si usted le pone punto final usted no va a creer lo que Dios va a hacer más adelante las cosas que él dijo que iba a mostrar y lo dijo vaya Juan que iba a enviar el Espíritu Santo a mostrarnos las cosas que fueron dichas y las que están por venir y a guiarnos a toda verdad ¿cuál es la verdad? su palabra ella no cambia ella no varía entonces esa es la manera por la que cualquier persona que afirme creer en Dios y no cree su palabra tomará un credo denominacional y lo mezclará con la palabra fíjese usted no es de Dios así de fácil cuando usted niega lo que Dios está haciendo para la hora para el tiempo de la tarde para los últimos días usted no es de Dios usted es un fariseo usted es un actor déjeme decirle usted está muerto no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo o está vivo o está muerto no puede estar las dos cosas a la misma vez no así que ni ahora la palabra de Dios crecerá en usted si usted no cree lo que Dios está haciendo usted puede hacer el esfuerzo Nicodemo lo hizo fue de noche trató de hablar con el Señor montó una charla ahí un diálogo sabemos que has venido de Dios como maestro él estaba diciendo hay una verdad no estaba mintiendo y estaba viendo la señal y le estaban mostrando a él que esa señal era Dios con él pero aún así dudó le pasó lo que le pasó a Eva Eva dudó y mira el desastre donde estamos metidos como vamos a recuperar esto Dios mismo haciendo el trabajo porque nosotros no podemos si no vea la historia del mundo vea como el hombre ha querido unir ser uno el espíritu comunista el comunismo no es un partido político no es una franela roja es una unión es ser uno eso es el comunismo usted solamente está haciendo el papel de un hipócrita aún usted con el mensaje es un fariseo es duro pero esto lo dijo el profeta usted es un hipócrita y sabe lo que es un fariseo un hipócrita ¿qué le parece? y sabe lo que dice el profeta eso va para el obispo para el sacerdote para el cardenal y para quien pudiera ser aquí no vale jerarquía que tú tienes 40 años 20 años no te va a cortar la tijera y sigue diciendo tiene que ser la palabra o usted está muerto será solamente un hijo ilegítimo si usted actúa así que yo soy hijo Dios me llamó hijo sí pero ilegítimo bastardo porque no cree en lo que Dios está haciendo nunca podrá ser adoptado hijo y sabe más lo que dice el profeta y la parte de la palabra de Dios no crecerá tremendo que va a ser un enano espiritual un enano nunca va a crecer usted pudiera estar en el mismo campo en tanto que estamos entrando directamente en eso pero usted ciertamente no está dentro de la congregación no crecerá así venga la iglesia cante diembro ofrende toque el órgano dirija predique usted es un muerto en el mensaje de Cristo en el ministerio de Dios revelado ¿sabes lo que dice el profeta? ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? se lo dijo tiene que nacer de nuevo Nicodemo o sea necesario nacer otra vez del espíritu ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? le hace la pregunta al ciervo preguntaría usted dice pues hermano ¿qué es el nuevo nacimiento? es la revelación de Jesucristo personalmente a usted ¿por qué ellos no habían nació de nuevo? porque Dios no les había revelado nada a ellos sencillamente por eso no estaban en los planes ¿sabe qué le vino a la revelación? al menos letrado al más torcido al que lo negó una vez al más osado no sabía leer mire si los ministros de hoy lo hubiesen escogido como apóstol nosotros no hubiésemos escogido a Pedro como apóstol no reunían los requisitos pescador piel curtida chavacano ¿te quieres ver como pescador? vaya a la orilla de la playa y véalo como son así era Pedro pero tenía un gran corazón siguió al maestro era osado intrépido porque fue el único que caminó sobre las aguas por un rato pero caminó él le dijo al maestro a que vaya y el señor le dijo ven y lo hizo que después el diablo lo mareó y le entorpeció y lo hizo que se hundera pero caminó caminó regresó de la mano del maestro Pedro sigue diciendo no que usted no que usted se haya unido a la iglesia o haya dado la diestra en compañerismo o que haya hecho algo diferente haya citado algún credo prometió vivir según el código de regla no sino a Cristo la Biblia la palabra que le fue revelada a usted y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda escrito ya sea pastor o sacerdote lo que pudiera ser escrito en usted esa es la revelación sobre la cual está edificada la iglesia y quien es la revelación el señor Jesucristo la palabra la que fue hecha carne la que era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne el señor Jesucristo no hay otro esa es la revelación es Dios volviendo otra vez a rescatar lo que se perdió a tener compañerismo no seamos fariseos ¿saben lo que dice incontendiendo por la fe? yo he visto hombres teólogos en el más alto nivel no sabían más de las cosas espirituales de lo que un ostentote sabría de un caballero egipcio un ostentote es un idola tras de eso que adoraban imagen allá en África ellos entienden las cosas escriturales pero no las espirituales ¿lo está entendiendo? tienen mucha escritura tienen mucho mensaje aquí mire ninguna hermanita de esto o hermanito de esto se podrá comparar porque les ganan tienen mucho conocimiento intelectual pero eso no vale los fariseos tenían mucho conocimiento venían por una casta eran entrenados si en la familia había alguien que había cometido alguna falta grave él no podría hacerlo tenía que ser una línea intachable el abuelo el papá el hijo y el resto el fariseo muy fundamental el octodoso pero falló en entender las cosas espirituales ¿se está dando cuenta? espirituales 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 naturales espirituales por tanto dijeron que él era un espiritista tremendo ¿no? le estaba hablando de las cosas espirituales y lo llamaron espiritista los llamados a recibirlo los llamados hoy en día ahorita pastores de este mensaje con 10 20 30 40 y 50 hasta 60 años en el mensaje son los llamados a creer esto y no lo creen son fariseos de fariseos lo llamaron hasta diablo ¿por qué habían visto lo fundamental y no lo reconocieron? porque solo estaban muy letrados había mucha letra mucho conocimiento había mucho mensaje aquí en la testa fundamentalistas en doctrina pero nada de vindicación nada que esa palabra se avivara en ello esa palabra los estaba matando esa palabra cada día los hacía más muertos si ustedes se acuerdan que la experiencia que tuvo el profeta cuando saltó sobre aquel árbol lo pisó y el árbol se desació o se partió él dijo esa agua pudrió ese tronco esa misma agua que una vez le dio vida a ese árbol cuando era árbol le dio vida ahora lo estaba pudriendo hay hombres y mujeres aquí en este mensaje que se están pudriendo Dios tenga misericordia pero es así no están viendo lo que Dios está haciendo no hay revelación de la palabra no la hay si no creyeran si no la creyeran en el mensaje de orgullo que dice el hermano que significa la palabra fariseo en griego significa un actor alguien que actúa alguien que hace el papel hay mucha gente que está haciendo el papel de pastor de evangelista de maestro de apóstol y de profeta si hay mucho yo conozco varios que estaban aquí en la iglesia como evangelista ahora usted lo ve como pastores son evangelistas o son pastores tú no puedas tener ocupados puestos lo dijo el siervo o eres evangelista o eres pastor o eres apóstol no es que comenzaste como pastor y de repente bueno a lo mejor es Dios hablando te quedas apóstol suelta vete o tienes miedo de soltar porque vas a perder esto el profeta dice yo odio eso alguien que está actuando intentando algo yo desprecio tal cosa muchas veces la gente está tratando de actuar como otro individuo se da cuenta un actor escuchen dejen de tratar de intentar de actuar como individuo al lado solo actúe bajo sus propias convicciones y le irá mucho mejor sea usted mismo seamos verdaderos seamos veraces hagamos las cosas correctas para que las cosas correctas sucedan seamos sinceros con Dios no seamos hipócritas no digamos una cosa hoy mañana hacemos otra no tenemos que ser los mismos tenemos que ser la misma lo mismo que fuimos ayer tenemos que ser hoy tenemos que ser mañana por eso él en el capítulo en el versículo 2 dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis que son las terrenales yo que te hablo de lo que está escrito Efesios 4.11 el ministerio quíntuple y hay gente que no lo cree que son las cintas bueno los de la cinta están pelados porque ahora no hay cinta se acabaron ahora es tablet o teléfono hay que darle clic como Dios te va a mostrar a ver una cinta las cosas que él va a hacer ahora dímela dímela como va a ser Dios para mostrarte las cosas ocultas o las que están por venir el odio en San Juan 16 capítulo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él lo guiará a toda la verdad cuál es toda la verdad el Señor Jesucristo la palabra o no o hay otra porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y ojará saber las cosas que habrán de venir las que están en un futuro las que están para mañana y que Dios no las va a mostrar porque lo hizo con Pablo o no cuando Pablo fue a andaba con con Marco aquel con Pablo y Bernabé dice el capítulo 14 aconteció en en Iconium que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud judío y así mismo griego malos judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo confiado en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios la gente de la ciudad estaba dividida fiendo lo que hicieron estos hombres dividieron en vez de estar en favor de ellos buscaron contienda que es lo que está pasando ahora hermano no está pasando lo mismo ahora que buscan contienda buscan enfrentamiento que no estamos en la verdad que esto no es así entonces yo lo reto muéstrame por la Biblia y por el mensaje que yo estoy equivocado y yo corrijo a través de este medio porque esto lo ven aquí en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo el hermano Pablo Medina corrige si usted me muestra por la Biblia que estoy equivocado muéstremelo por la Biblia en el capítulo 16 Pablo dice allí en los hechos dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia como fue eso como fue que le fue prohibido por el Espíritu Santo quien habló quizá fue un mensaje en lengua y alguien lo interpretó o fue directo Dios y le habló al corazón porque la mente de Dios está aquí no está aquí aquí está el cerebro y la mente del hombre está aquí la mente de Dios está aquí en el corazón el Señor lo dijo de él mana la Biblia de ahí salen todos los malos pensamientos o no ¿por qué le fue prohibido por el Espíritu Santo? ¿ah? ¿por qué? a Pablo le guiaba el Espíritu ¿quién te guía a ti? ¿qué Espíritu te guía a ti? el mismo que vio al grupo de los fariseos de Nicodemo que fue tan cobarde que tuvo que ir de noche ¿ah? en la pana 16 el profeta dice el problema con el hombre hoy es que no Dios reconoce a su líder ¿cuál? el pastor no el Espíritu Santo Dios hecho carne Dios en el hombre cuando yo veo que Dios está usando a un joven o a una joven y es Dios en él que yo lo perciba y lo disierna es Dios en ese joven es el Espíritu Santo obrando yo no puedo cuestionar eso ah porque no obre en mí es que Dios hace lo que él quiere lo que le da la gana voy a cuestionar yo a Dios si señor dice se unen a una denominación obispo hombre pero no lo hacen alrededor del libro que es el Espíritu Santo y la palabra lo entiende usted el Espíritu Santo y la palabra ese es nuestro líder ese es el que nos está guiando ahora a través de que Dios lo done hablar en lengua interpretación sueños visiones profecía que los dones traen confusión si traen confusión al que no tenga el Espíritu Santo sabe usted eso que los dones tienen que ser juzgados nosotros los juzgamos no somos fariseos decimos una cosa y hacemos otra hacemos lo que la palabra nos dice juzgar probar los espíritus y nosotros lo estamos probando y el disotema que me vuelve un poco fanático y me extravive en la senda equivocada allí lo tienen que si un pato dijera no me gusta como llevan la pluma creo que no lo conseguí que no lo seguiré entonces morirá congelado igualmente usted será atrapado si no se alita mientras se prepara en el vuelo ellos se unen porque su naturaleza la naturaleza de Dios los une usted no sabía eso que Dios los une mensaje de la unidad mensaje de la unidad las iglesias por medio de sus dogmas humanos lo que tenían los fariseos allá sus creencias sus dogmas sus credos la iglesia por medio de sus dogmas humanos sus credos hechos por el hombre están presentando ante el pueblo una cosa muy engañosa una cosa que no es y el pueblo se lo está comiendo hermano el pueblo se lo está comiendo abre tus ojos hermano laico abre tus ojos revisa busca disierne por la escritura y por el espíritu si ese hombre está bien una cosa que no es y el pueblo se lo está comiendo lo cual es muerte hay muerte en el campamento hermano cuando un ministro no le habla de esto es puro muertos allí no lo crees aquí te está el libro y aquí están los mensajes que te están demostrando que si hay muerte que si tú no te alineas con el movimiento de Dios hay muerte no existe ninguna iglesia que pueda limpiarle el alma no la iglesia no limpia no existe tampoco ningún creo que pueda limpiarle el alma por eso yo dije ahora que Dios no permitió que el arreglo que hicieron los apótes allá arriba fuera escrito porque si no lo tuviéramos como una norma como un dogma como una doctrina usted no ha visto la doctrina y la cinta como el profeta dijo estas cintas giran y harán esto y los otros ahí están las cintas oiganla esta es una cinta transcrita o no mi pregunta como hace un sordo se va para el infierno el sordo se irá y paliciar no nada más el ciego irá adentrar porque el ciego oye pero el sordo no oye se va paliciar no yo la cinta no yo la bebé Dios no seamos insensatos no seamos negligentes eso es negligencia no deja no entra y no deja que los otros entren a la tierra prometida que es el Espíritu Santo solamente la sangre de Jesucristo puede lavar y limpiar su alma el remedio de Dios y tiene garantía es la sangre del Señor Jesucristo no es el dogma no eres tú hermano es la sangre dile la verdad al pueblo que tú no crees esto que eres tú el que no cree no sea fariseo hermano da dolor pero es la verdad no sea fariseo hipócrita Dios está demandando y te va a demandar a ti la vida de todos esos laicos cuando tú niegas la eficacia de la palabra cuando tú niegas la manifestación de Dios para la última hora cuando el Dios que se iba a manifestar a través de los dones y del ministerio quíntuple búscame donde el profeta dijo que eso no era así cuando el Dios que en cada iglesia tiene que haber la manifestación de los cinco ministerios del ministerio quíntuple en cada iglesia tiene que haberlo en cada iglesia local lo dijo el profeta también dijo que los dones tienen confusión sí para el que no tiene el Espíritu Santo y si a ti te confunde te reto no tienes el Espíritu Santo porque está negando la palabra tienes al diablo como amante no tienes a Dios entonces estas cosas son falsas pero el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios ve el peligro que es esto y por eso mismo están muriendo cuantos muertos habrán en la iglesia hermano viene a mi mente cuando una vez el profeta dijo habrán iglesia de este mensaje que se irán oiga ustedes lo han leído en los mensajes o lo han oído que irán directo al infierno con todo y congregación ministros de este mensaje por haberle negado la verdad al pueblo darán cuenta a Dios darán cuenta a Dios el pueblo hoy está apoyándose y confiando en el entendimiento de los credos y las denominaciones millones y millones así como cerdos en el matadero se están lanzando al abismo del infierno hermano hermano esto es para ponernos a reflexionar esto es serio esto no es juego Dios no está juzgando esto es serio piénselo es debido muerte Dios ministro a ti te va a demandar de la sangre te he visto esas vidas que se pierdan que Dios me libre a mí de yo y en contra de la palabra del Señor cuando esto es bíblico no es lo que Dios no es el edificio tú puedes tener mira tres edificios seis carros tres casas tres haciendas de que te vale eso si eres un fariseo de que te vale que lastime esto dice el profeta pero a nosotros nos es prohibido apoyar apoyarnos en nuestra propia prudencia y entendimiento ni aún podemos intentarlo no podemos presumir cuando usted presume avanza sin autoridad Dios no le ha dicho que avance y cuando Dios te dice que avance te vas para atrás entonces avanzamos o que es avanzar hermano tenemos que ir avanzando por eso al principio cuando le dije todo lo nuevo que trae el Señor que no es conforme a la tradición ofende y escandaliza porque tú te ofendes porque te escandaliza porque eres un fariseo así de fácil eres un fariseo no crees la verdad de Dios no crees la manifestación de los dones y están ahí que hizo Dios hermano para empezar tú como pastor eso es un don ser pastor es un don ser evangelista es un don como niegas tú los dones no que yo creo en el don de sanidad y no en el de lengua o lo crees todo o no crees nada o es todo o es nada así con el Señor mira lo que dice el hermano usted dirá no tendrá más razón un concilio de hombre que una sola persona eso fue lo que hicieron los fariseos llegaron a ese consenso pero Nicodemus se les escapó de noche y les llegó yo voy a preguntar por lo menos tú vos lo sabías que muchos ministros ahora que ni siquiera vienen ni preguntan no no es así dice si esa persona está hablando la palabra de Dios en una ocasión hubo 400 profetas que se enfrentaron a dos reyes y estos se apoyaron en su entendimiento pero hubo uno solo que se mantuvo con la palabra de Dios y en el fin se aprobó que él estaba correcto uno solo tremendo los 400 están equivocados uno solo se mantuvo era Micaía depende si es la palabra de Dios o no porque cualquier cosa contrario a la palabra está errado y trae la muerte cualquier cosa que sea contrario a esto trae muerte no existe sabiduría que pueda superar a la sabiduría de Dios por mucho que tú conozcas de la Biblia tú no vas a saber más que el autor de la Biblia él es el más inteligente de todas las inteligentes él es la fuente él es la única fuente de sabiduría toda palabra del hombre es necedad y mentira si es contrario a la palabra de Dios si la persona está hablando la palabra de Dios pues ya no es la palabra del hombre sino la palabra de Dios ve usted no es el entendimiento del hombre no hagamos a Dios mentiroso no lo hagamos hablar donde él no habló no lo hagamos que haga silencio donde él habló no lo hagamos hermano ¿cuál es el reino de Satanás? cualquier cosa contraria la palabra de Dios eso no fue lo que hicieron los fariseos contrariaban al Señor porque hablaba cosas sobrenaturales y espirituales entonces era un espiritista no podemos ser espirituales entonces nosotros los cristianos cuando es una demanda de Dios para ahora ser espirituales cualquier cosa contraria a la palabra de Dios ¿qué? muerte ¿o no? cualquier cosa contraria a los preceptos de Dios o sea la palabra de Dios eso no es de Dios ¿qué es? pecado ¿qué es pecado? la justicia pervertida ¿qué es muerte? es la vida pervertida ¿y qué es el reino de Satanás? cualquier cosa que se coloca para tomar el lugar de la palabra y eso es lo que están haciendo los fariseos de aquel entonces ¿qué de los de hoy? ¿qué de los fariseos de hoy? si Dios no perdonó aquello ¿usted cree que Dios va a perdonar ahora? el profeta lo dijo si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra ¿usted cree que va a perdonar a los ángeles? cualquier cosa cualquier enseñanza una sola palabra si una sola palabra quizá usted crea toda la palabra Eva la creía también creyó toda la palabra esa sola palabra es lo único que usted tiene que descreer y para que usted pueda descreer tuvo que haber dudado un momentico segundos y ahí entró el enemigo y mira el desastre que ha hecho en el mismo mensaje de la unidad el profeta dice ese es el propósito de Dios y como y su propósito como padre supremo era ser uno con su familia con su familia terrestre Adán y Eva ese era el propósito restaurar la única manera en que ellos podían ser uno como familia con Dios era porque la naturaleza de Dios estaba en ellos tenían que ser espirituales no espiritistas espirituales los fariseos se confundieron cuando le llamaron espiritistas no espirituales el espíritu de Dios actuando en la vida de sus hijos ellos con la naturaleza de Dios llegaron a ser uno solo pero cuando la pierden se salen del programa entonces Dios establece vuelve no vuelve a planificar porque ya lo había planificado y sabe que iba a pasar eso a Dios no se le escapa nada eso a nosotros que se nos escapa y a veces vamos por aquí vamos por allá y miramos aquí qué es lo que pasó aquí qué es lo que pasó allá somos nosotros nosotros en la carne somos distintos como su producto somos un ser creado pero en espíritu pero en espíritu somos hijos e hijas de Dios en espíritu eso fue lo que confundió los fariseos ¿por qué lo confundieron? porque ellos ya habían establecido algo que a ellos les pareció que esa era la forma por eso el señor siempre nos ha dicho y hay un recordatorio para cada uno de nosotros no le ponga punto final al mensaje el día que usted le ponga punto final usted no va a creer más nada de lo que Dios está haciendo póngale punto y aparte quédese tranquilo no se afane Dios está trabajando seguirá trabajando somos nosotros que nos cansamos Dios no y en el mensaje a adopción él dice dígame hermano dígame hermana cuando fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados alguna vez aparte del tiempo de ahora ¿cuándo? ahora los hijos de Dios han manifestado Dios en ello la deidad caminando ya dejó el cielo la deidad ahora está aquí por eso es ahora medio de silencio ya Dios está caminando en la tierra en hombres y mujeres en niños en ancianos no lo ve eres un fariseo por eso no lo ve ¿por qué? porque los fariseos no vieron al señor Jesucristo no vieron al hijo de Dios el único que lo vio de todos los apóstoles de ese pueblo el primero porque le bajó la revelación Dios le dijo a Pedro que le diera la revelación eso fue todo un chancletú un pescador sin conocimiento así lo escogió Dios no escogió aquel grandote aquel que andaba todo el tiempo encorratado no, 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 no Dios no es así ¿cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos debían de manifestar el tiempo para librar a toda la naturaleza hoy es hoy es ahora tenía que esperar hasta este tiempo ahora todas las cosas han sido traídas viniendo tomando forma hasta la piedra principal a la manifestación de los hijos regresando y el espíritu de Dios entrando en esos hombres tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo hasta que él se unan y lo confundan con el del Señor Jesucristo el de Dios va a ver lo que Dios está haciendo el que no de Dios lamentándolo mucho no lo va a ver no, no lo va a ver se va a perder ¿sabe lo que dice Ecclesiastés? y cierro con esto Ecclesiastés 3.11 todo lo hizo hermoso en su tiempo ¿quién? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos ¿quién en eternidad? Dios volviendo al trono que fue usurpado pondrá eternidad en el corazón de ellos sin que alcance al hombre oiga sin que el hombre le llegue a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin usted tiene que tener el Espíritu Santo para poder entender si no lo tiene déjeme decirle que usted está mal son las cosas espirituales por eso el profeta dice ¿cómo le enseño yo las cosas espirituales cuando enseño las terrenales y no las ven y trae confusión cuando enseño las espirituales será peor hermano así que yo te invito a que te pongas de esa actitud de ese enfrentamiento estamos tiempo de unión y señal de unidad con Dios el mundo se está uniendo las naciones se están uniendo el comunismo es un espíritu un nuevo partido político y ya eso tomó control del mundo veanlo vean cómo estamos nosotros en las naciones vean cómo están las naciones están desmoronándose en el momento que se supone deben hacerlo estamos en el proceso de los disturbios nacionales año tras año vemos a naciones rompiendo relaciones sabemos de otras que están siendo absorbidas por el comunismo y en nuestra propia nación todo está entrelazado con el comunismo y será sometida no hay manera de detenerlo eso va que nos queda el siervo lo dijo mirad que vuestra redención está cerca cuando tú veas todas estas cosas es tiempo de buscar consagrar arreglar nuestras vidas y vivir una vida digna para Dios porque eso nos va a dar a nosotros el derecho de que estos cuerpos puedan ser cambiados si no hay amor en nosotros si el amor de Dios no está en nosotros que nos va a llevar a eso somos muertos y del otro lado no vamos a aparecer lamentándolo mucho es así pero Dios tiene una forma de hacer las cosas rogamos a Dios que nos las revele porque es Dios haciendo el trabajo en el tiempo final Dios me le bendiga espero que esta palabra te hayan servido de guía de estímulo para seguir avanzando un abrazo a cada hermano y hermana que tuvo al alcance de mi voz sigamos adelante no desmayemos sigamos cumpliendo con lo que el Señor con lo que el Señor dijo con su palabra no hay otra Pedro lo dijo Señor a quien iremos tú tienes palabra de vida y esto es vida no es una Biblia abierta en una esquina en un rincón no no es leerla creerla y Dios se encargará de vivificarla siempre cuando estemos dispuestos un abrazo Dios me le bendiga le habló el hermano Pablo Medina y hasta otra próxima oportunidad un abrazo a todos si hay algún enfermo algún quebrantado de salud allí detrás en cualquier lugar que esté pon tu mano y dile Señor aquí estoy sáname yo creo tu palabra es hora de tomar la rienda porque cada minuto cada segundo que pasa nos acercamos más a ese acontecimiento más grande y muchos de nosotros no nos vamos a perder yo lo deseo de todo corazón Dios me le bendiga y vamos a orar Padre te damos gracias por la oportunidad Señor que nos das cada día de poder abrir nuestros labios y clamar a ti y tener la certeza de que tú nos oyes Señor porque esa es tu palabra tú eres el mismo de ayer de hoy y por siempre tú la cumples nosotros somos los que alguna vez fallamos Señor cuando prometemos algo y a veces no cumplimos por cualquier circunstancia pero tú no Señor tú no te mudas tú no eres sombra de variación tú eres el mismo ayer hoy por siempre gracias te damos Señor por esa confianza que tú estás depositando en cada uno de nosotros en esta hora Señor cuando estamos llegando al final de los tiempos cuando están sucediendo las cosas que tú dijiste que iban a suceder Señor aquí estamos en pie de lucha Señor aferrándonos más a tu palabra y prestando atención Señor tenemos que ser como Eliseo Señor quemar todo puente todo lo que le unía el mundo lo quemó Señor y fijó su mirada en Dios en recibir aquello que tú le había prometido porque esa fue la petición de él aquí estamos nosotros Señor también creyendo firmemente en esa promesa tuya que tú eres fiel para cumplir el Señor bendícenos guárdanos fortalécenos y los que están de ese lado del sector Señor sé con cada uno de ellos también Señor fortalécelos y si hay alguien Señor que no ha recibido te ha recibido como tu salvador personal pueden esta tarde Señor hacerlo con toda confianza Señor y depositar en ti Señor todo todo es todo Señor no tenemos opción Padre gracias continúa con nosotros te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo hasta otra próxima por ti hermano Dios me bendiga un abrazo y nos vemos esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te llevarán alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga